¡Oh, oh, oh! ¡Hijo mío! Para eso debes llamar a Boston Medical Group. Ellos pueden ayudarte. Águilas Doradas de Río Negro anunció su tercer refuerzo para el campeonato que inicia el fin de semana del 17 de enero. Uber Bodert acumula cinco días en trabajos con el equipo. El Icer Quiñones se sumó a la plantilla de las Águilas Doradas. El extremo por derecha fue campeón con millonarios y ahora llega al conjunto antioqueño para aportar experiencia. El Icer Quiñones tiene para aportar el remate, al arco, gambeta, encare, bueno centro y usted sabe que siempre el gol. El jugador de 32 años nacido en el departamento de Nariño llega al equipo dorado después de haber jugado en equipos de Colombia, Panamá y Venezuela. Siempre había querido venir a jugar acá, también el dueño pues siempre había querido que yo también tuviera su equipo. Gracias a Dios se dio la oportunidad, bueno hay que saber la aprovecha. El Icer Quiñones viene de actuar en Millonarios, equipo con el que ganó una liga y una superliga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!